Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Nena discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Seguí en el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Mirar atrás sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue en mí Y dale tiempo, mami al tiempo, que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo, que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Hacéndolo así, 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 así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, 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 así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Y baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así Así como te gusta, baby